Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos De acuerdo con este texto, Satanás desea impedir que vengan al Señor todos aquellos que no tienen una relación con Dios La mente del incrédulo tiene dificultad para comprender el mensaje del Evangelio porque Satanás ha oscurecido el entendimiento de esa persona Pero Cristo puede romper esa barrera Segunda de Timoteo 2 del 24 al 26